No te pueden descontar el día por llegar tarde al trabajo. Es cierto que como empleado es importante cumplir con los horarios y las responsabilidades establecidas por tu empresa y que cada compañía puede determinar qué sanciones aplica por retrasos, sin embargo, debes saber que ningún jefe tiene el derecho de descontar dinero de tu sueldo por llegar tarde. De acuerdo con el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, los descuentos en los salarios están prohibidos excepto en situaciones como deudas con el patrón, cuotas sindicales o pensiones alimenticias. Aunque, ojo, que no te reduzcan tu nómina por llegar tarde al trabajo, no debe confundirse con la idea de que puedes llegar a deshoras con regularidad, ya que esto podría tener consecuencias negativas en tu empleo. En algunas empresas, por ejemplo, se establece que tres retrasos pueden ser considerados como una falta, lo que a su vez podría resultar en un despido si la actitud persiste, por lo tanto, te recomiendo ser puntual y responsable en tu lugar de trabajo para evitar problemas a largo plazo, pero también defiende tus derechos y no permitas abusos. Si tuviste una emergencia o si el transporte público se descompuso, tu sueldo no se puede ver afectado. ¿Faltaste al trabajo y tienes miedo de ser despedido? Este video te interesa. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 47, establece que si en un lapso de 30 días acumulas más de tres faltas sin una causa justificada o sin el permiso de tu patrón, estás en serios problemas, pues podrían despedirte. Ahora, es común que se malinterprete la norma, sobre todo en lo relacionado con el número de faltas y el lapso de tiempo, por lo que es importante recalcar dos cosas. Primero, si solo faltas tres veces en un periodo de 30 días, entonces te encuentras dentro del marco legal y no puedes ser despedido hasta el cuarto de ausencia. Y segundo, si las faltas ocurren en diferentes meses, tampoco pueden ser motivo de despido. Por último, debes saber que si avisaste a tu empleador o cuentas con el justificante médico que avale un problema de salud, no tienes de qué preocupar. Así que ya sabes, para evitar problemas en tu trabajo, te recomiendo llevar un control de asistencia y recordar la regla de los tres días. Sígueme para conocer más sobre tus derechos. ¿Te bajaron el sueldo sin previo aviso? Puedes hacer esto. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, un patrón solo puede reducir el salario de su empleado si éste lo acepta. En ese sentido, si tu jefe quiere bajarte el sueldo, debe notificarte al menos con 30 días de anticipación. Durante ese periodo, tú deberás recibir tu salario normal y una vez que haya pasado ese plazo, puedes decidir si aceptas o no la reducción. En caso de que la rechaces o que tu empleador imponga la medida sin tu autorización, tienes derecho a presentar una renuncia bajo el esquema de despido injustificado con la que obtendrás una indemnización equivalente a tres meses de salario, así como partes proporcionales de aguinaldo y otras prestaciones. Mientras tanto, si no quieres renunciar a tu empleo, puedes presentar una queja ante las autoridades. Puedes acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje o a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Los documentos que te pedirán son tu contrato, comprobantes de salario, aviso de inscripción al IMSS, identificación oficial y cualquier otro documento relacionado con tu relación laboral con la compañía. ¿Trabajaste horas extras? Esto te tienen que pagar. Las horas extras en México están reguladas por los artículos 65, 66 y 67 de la Ley Federal del Trabajo. Estos establecen que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor al establecido en su contrato, pero que lo pueden hacer si así lo desean a cambio de una remuneración. Asimismo, la ley establece que no se pueden trabajar más de tres horas extra diarias y que máximo se pueden hacer tres veces a la semana. Por otro lado, es importante mencionar que existen dos tipos de horas extras, las simples y las dobles. Las simples se refieren a situaciones de emergencia en las que se compromete la vida de los trabajadores o las instalaciones y bienes de la empresa. En estos casos, tu patrón te puede solicitar que te quedes más tiempo hasta que se resuelva la situación y estas horas se pagan como una hora regular. Mientras tanto, las horas extra dobles se presentan cuando terminas tu jornada laboral y sin una situación de emergencia te piden que te quedes. En este caso, te deben pagar el doble de una hora regular. ¿Sabías que hay trabajadores a los que se les debe pagar semanalmente? Los plazos para pagos de salario son un tema que ocupa tanto a trabajadores como a patrones y en ese sentido, el artículo 88 de la Ley Federal del Trabajo establece cuál es el momento correcto para recibir la nómina. Para aquellos que realizan trabajos materiales, el periodo máximo para recibir su sueldo es de una semana, mientras que para los demás trabajadores, el plazo máximo es de 15 días. Ahora bien, ¿cómo es posible distinguir al trabajo material? Al respecto, la ley no proporciona una definición específica, pero básicamente se refiere al trabajo físico. O sea, aquellas tareas que requieren de las manos y de la fuerza, por ejemplo, los trabajos realizados en la industria de la construcción o en el campo. Por otro lado, se considera que los trabajos realizados por contadores, abogados, doctores o similares son de tipo intelectual y estos deben recibir sus sueldos cada quincena. Si quieres conocer más sobre tus derechos laborales, cuéntame en los comentarios.